Y es casi la misma estrategia que fue con el poeta impopular Alberto Fernández. Una mañana la doctora con un tuit, lo nomina presidente y todos los periodistas lo fueron a ver. Miren qué humilde pasea el perrito, vive en un departamento prestado. Usted no cree que lo está a ver ni lo está. Yo digo que es la salida por derecha que tiene lista la doctora, que ya giró a nivel económico, desafió a Miley que se está cayendo. Está buscando un outsider. Y ahora el nuevo que se pone en el bolillero es Sergio Berni. De parés. Hoy generó mucha algarabía en la clase media que aún queda reptando. Rep en algún que otro taxista, en videografista de televisión que ponían Berni disolvió el piqué. Había algarabía. Super Berni en acción. De golpe encontraron una salida, un candidato. Pero dura poquito, Turco, dura poquito. Mi fuente es que generalmente no están tan bien informadas. Voy a decir PB. PB me escribe, me dice, Turco, no compremos la pelea de la doctora con dirigentes, con sindicalistas y demás. Solo es una estrategia para separarse del fallido gobierno. Muy bien. Es así, es así. Hoy miro el panorama y siento que el gobierno es malo y ella está en desacuerdo con todo lo que plantea Alberto. Alberto, que la culpa es solo de Alberto y eso es lo que va a quedar en la mirada de todo. Que ella se quiere reciclar. Es muy importante. Que cambia la piel. Es así, es así. Cristina está pensando todo. Y me aporta la fuente. Dice, esto fue orquestado desde el 2019. Pensando en este momento, en que con un poquito más de campaña la monada va a pedir a gritos por que vuelva, que vuelva por lo menos el modelo original. Está un trucho este. Lo que pasa es que a esto lo afecta también el modelo original. ¿Qué tiene que volver, Turco? Tienen mucha gente que quiere volver a mojar la media luna. Hay que mojar la media luna. Turco Aníbal ya la volvió a mojar. Él fue candidato, acordate. Ahí están pidiendo que Carlitos Tomada la vuelva a mojar. Está en voz que vuelva el equipo tradicional. Ella en 2019 no tenía esperanzas inmediatas. Lo puso Alberto a que pague el precio. Y pretende volver, atención, como la única que puede resolver este problema. Aparte del otro lado se están peleando. Más latón versus Millet. Los halcones versus las palomas. Entonces hay que tener cuidado. El turco nos advierte. A la doctora mucho la dan por muerta. Yo escribí un libro, El kirchnerismo opuesto. Claro, no hay que darlo por muerta. Pero se recicla. Hoy hay dos elementos en conjunto con lo de Bernie y el perro Bona. Bona. De la campaña, digamos, gente. El otro es la tapa de Scioli. Terrible tapón de cara. La tapa de la revista cara. ¿Lo viste? Eso demuestra que lo que le decía a Ignacio, por suerte Ignacio se dio cuenta, que era una mentira cuando le dicen no vine acá por la campaña. Vino Lino y Laura. Vino Lino Pautorano. Laurita Pautini. Y vino, eso es campaña. Eso es campaña. Eso es campaña. Eso es la campaña. Me parece que es más que Pautalini, ¿eh? Eso es la campaña de presidentes, la pareja de presidentes. Sí, sí, sí. Juan Ignacio Cajonelli. Me parece que es un poco más. De perfil y de frente. ¿Sigues acudiendo? Perdón. ¿A quién? ¿Ignacio Cajonelli? ¡No! ¿Por qué está? No, 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 no. No seas para no. No seas para no. Estamos hablando de la etapa de caras que salió, que es Scioli con... Mamita. No, 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 no estamos hablando de... No, está bien igual porque pareció medio raro. La etapa de caras de ahora es Daniel Scioli con Cicela Berger, la madre de su hijo, que en teoría volvieron. Nosotros no sabíamos que habían vuelto. Está diferente, Gisela. Eso, ¿para qué lo hace eso? Con el cinta no hace una campaña. Claro, por fijarse. Una pareja presidenta. Complicado, ¿no? ¿Te parece? Espera, espera. Si esto es lo mejor que tienen. Sí, obvio. Bernie con la perra bola. Obvio, obvio. Y Scioli con Cicela Berger. Sí, sí. Muchacho. Yo, obviamente, yo no sé si eso es lo que el kirchnerismo quiere, pero ¿qué es lo que quiere Scioli? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Uh, seguro! Pichichi, foto en la revista, cara. Volvímoslo, ¿no? Por una designación del ministro. El ministerio de producción, esto lo va a confirmar Alejandra, que maneja lo que es el dato económico duro, pero el ministerio de la producción produjo una tapa de cara. Eso es lo importante. Eso es lo único que produjo. Es lo primero que produjo hasta ahora. La industria gráfica estaba bastante alicaída, muchos se estaban suscribiendo digitalmente a lo que son las publicaciones y esto yo creo que trae una nueva ola de... ¿Cuál fue el costo de producción de eso, Daniel? No, cero peso. ¿Cero peso? Dos ATN, ¿no? No, no, cero peso. Por favor. Simplemente es mostrar una imagen de fe, de esperanza, de futuro, de amor. ¿Y usted por qué aparece en la etapa de una revista? Si tiene que estar laburando, recién asumió. Pero por eso, porque Pichichi... A ver, esa fue una foto que igual que me sacaron... Usted nunca se dio cuenta, ¿no? Que no me di cuenta. No está posada para nada, ¿no? Me dijeron, mirá para un costado, Daniel, no te des cuenta. Y bueno, hicimos eso. No te des cuenta, Daniel. No te des cuenta. Hicimos eso y... Un afano pautado, como se dice en la gráfica. Sí. No, yo creo que necesitamos de pautas para el futuro. Se nota, ¿no? Eso no fue un afano pautado, fue un afano pautado. No, no, no. Hay pautas de trabajo. Hay pautas de trabajo que son necesarias para saber cuáles van a ser las futuras actividades. Cuando trabajamos sin pautas, ¿qué nos pasa? No desordenamos. Hay que pautar. Entonces, esto es un buen momento para pautar. Daniel Scioli. Transparentó lo que no se sabía, o se sabía vos. Nosotros lo sabíamos los periodistas, pero públicamente no se sabía. La huelta, testigo. Es que ella siguió... Vos, Nacho, fuiste testigo. El siguió estando con ella. Visito, no te fuiste testigo. No me pegue, no me pegue con él. ¿Por qué le pega? No me pegue. ¿Por qué le pega? Me pegue con él. Está la buena mujer. No, no, me va a dejar molestando. ¿Por qué le pega? Bueno, hay una situación que es real, que es Scioli con Gisela Berger. Después de dejar el poder, dejar la gobernación y perder la presidencia. Con optimismo. Se empezó a hablar de una relación que tenía con ella. Nunca más se habló explícitamente. Yo pensé que como que habían... Que se habían separado. Sí, había dudas. Tuvieron una hija. Bajo perfil. Y ahora es el momento de... La chica denunció cosas. Esa había anunciado que iba a ser abortada. No había que iba a ser abortada. Que la querían ser abortada. No, y que la habían cerrado. Que la tenían cerrado. Esa nota es un control de daño. Yo les puedo contar algo brevemente. Hoy estoy con tres empresarios. Cuidado. Porque hay una candidatura presidencial que no se puede caer. Esta vez no se me puede. Acomódela, Daniel. Esta vez no se me puede. Va a tener que pautar mejor. Venía de bajo perfil y ahora subí el perfil. Tres empresarios. Tres CEOs. Tres empresarios. Amigos. CEOs. Emprendedores. De distintos sectores. Los tres necesitan importar para poder producir. ¿Y con quién hablo? Están en complicaciones. Entonces, me contaban lo siguiente. Sí. Vamos al Ministro Guzmán. Le decimos, nos reclaman las inversiones a deuda. Bueno, pero necesito los dólares. Anda a hablar con Miguel. Claro. Con Peche. Peche. Van a hablar con Miguel Peche, del Banco Central. Bueno, poní los dólares. No, está bien. Yo pongo los dólares, pero vos garantizame que después cuando me entren, efectivamente, me vas a hacer la cuenta. ¿No? Sí. Contable y que me voy a quedar con los dólares. Y no sé. Bueno, entonces no pongo. Claro, no. ¿No? Si no tengo garantizado. ¿Vos qué harías? Obviamente, no. ¿No? Yo te digo, te compro el auto. Dame el auto y después te pago. Vemos cuando me das el auto. Esto es soviético, digamos. Casi, casi, casi. Estuvo, Daniel. Bueno, pero, ministro, ¿qué me dicen los tres empresarios? Ya tenemos una convocatoria de la privada de Miguel Seguro. ¡Vamos, Daniel! Daniel. Para reunirnos con él. ¡Qué gestión! Ahora, si no va a resolver, también me dijeron eso. Y va a traer los dólares. Si va a resolver o no va a resolver, no lo sabemos. Pero, ¿cómo sabe el ministro que estas tres compañías... Cuénteme, ministro, estoy intrigada. Pichichi, Daniel Scioli. Quiero ser la llave que abra las puertas del mundo. ¡Qué humo! ¡Es tremendo! ¿Cuánto sale esa llave? ¿Cuánto sale esa llave? ¿Usted escucha los pensamientos, los teléfonos? Es una llave accesible. ¿Qué significa accesible? Es una llave accesible. ¿Cuánto? No, yo abro la puerta. Y después, la gorra. Abro la puerta. Hay que abrir la puerta. Soy el lubricante que le estaba haciendo falta. No, tenga cuidado. Usted es el lubricante de la gestión de este gobierno. Esa puerta. Correcto. O sea, es la vaselina que abre eso. Que está medio oxidada. Por eso, vengo para, de alguna forma, lubricar esos engranajes que estaban oxidados, que estaban deprimidos, que estaban sin movimiento. Entonces, bueno, le voy a imprimir mi lógica de trabajo, porque siempre fue la actividad permanente, el diálogo. Mirá, mirá, mirá. Ya está en campaña. Está en campaña. Ya está en campaña. La vaselina de ese engranaje. La vaselina. La vaselina para que dentre. Igual yo quería saber, por ahí usted no quiere hablar del tema, pero ¿qué pasó con su mujer? Claro, a mí también me interesa. Claro, es un tema. Pensamos que estaba peleado. Es una erupción. Reapareció. Y la nena. Y la nena. Ah, la nena. Volvió. Vamos a leer la etapa de noticias. Ah, perdón, perdón. Cara, cara, es lo mismo. Se me confunde. Es la misma. Pero que fue de acecho. Fui tapa de noticias y después de cara. Claro. Y sí, dos por uno. Y del diario. Está confundido. Está como... Vandles se llama eso en inglés. La marea. La marea. Es un combo, ¿no? Vino Vandles. Se llama contenido grandeado. Me dijeron, y tenés que salir a la mañana con Fontevecchia, pero dije, no, a la mañana. Te hace una pregunta. Rara. Te hace una pregunta a las ocho y la termina a las diez y media. Sí. Le mandamos un mes. Medio difícil. Un mes a Jorge. Un mes a Jorge. Que pregunta corto. Exclusivo. El ministro de Desarrollo Productivo y su mujer, madre y su hija Francesca, entre paréntesis, cuatro años, asistieron a la mega fiesta que realizó Facundo Moyano. Ah, por eso. Fue una fiesta. La lubricación es completa. Para celebrar los dieciséis años de Zutpa, un gremio que no existe en el mundo, pero que acá existe porque le cobramos peaje a todo el mundo. Claro, tiene razón, está muy bueno. No existe de verdad. No existe, claro, si se ponen monedas. Lo inventaron para el hijo de los dos. Pero eso no fue exclusivo. Estuvo todo el mundo en esa fiesta, se sacaron doscientas fotos. Costa Salguero. Pero el fotógrafo le prestó atención a Pichichi. Estuvo Lizzie Tagliani. Convocó a cinco mil personas. Cinco mil personas. Estuvo elegante. Es la primera vez que la pareja se muestra en público desde 2019. Qué fuerte, ¿no? Está saliendo la cancha. ¿Usted está de nuevo con eso o fue solamente para hacer noticias? Un frío tremendo Berger con los abdominales espectaculares que tiene, porque es una diosa al aire, que es frío. Estamos activos. Vos podés hacer una foto. Estuvieron, viste, fotos de los que fueron. Tapa, tapa. Tapa, 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 bueno. Tapa, para esas cosas. Pero honesto, no tenemos farándula como en los noventa. Claro. ¿Quién va a poner en tapa? Claro. Elegante. ¿Qué va a poner? Bueno, la china suave, esa, el muserquín. Una flor de la vida. Caras. Pero por eso, vamos a los noventa, ¿qué fue? El jet set. El jet set. Pizza con una pay. ¿Y hoy cuál es la oligarquía? Sindicalista y político. ¿Quiénes van a salir, cara? ¿Qué pasó? Amigo, domado cuatro. Pichichi, Dani Scioli. Bueno, y entonces volvió. Volvimos. Con fe, con esperanza, para adelante. ¿Vuelve la ola naranja? Vuelve. Ya se siente. Efervescencia naranja. ¿La naranja qué? ¿Vitamina C? ¿Las transmisiones en el deporte deportivo? ¿La naranja qué es? ¿La naranja qué es? ¿Vitamina C? ¿Por qué le pegue? No lo deja hablar, no lo deja hablar. ¿Por qué le interrumpió? Aparte no me interrumpió. ¿Cómo lo agarra a los T? ¿Por qué le...? ¿Van a transmitir sus partidos de fútbol? Sí, ya estamos hablando. Con relato y todo, con relato y todo. Bueno, hay una nueva radio deportiva que acabamos de inaugurar acá. ¿Tú está cantando acá? En el grupo Alfa Media. ¿Acabamos, dices? Bueno, pero a partir de la gestión Pichichi se generó una expectativa. La revolución productiva ahí, ¿no? Hay una expectativa. ¿Por qué qué es la economía? Confianza, expectativas. Se generó una buena expectativa y por eso hay una radio ahora que va a transmitir el Mundial, como es esta, el 103.2. Bueno, estamos pensando en transmitir algunos partidos de fútbol. En fin, de esperanza, de optimismo, estoy viendo... No se crea que está tan alejado de la radio. No, 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 no. Son esto pasó, tenía un cantito en el jugo del Pichichi. Dios mío. Había un canal deportivo. ¿Qué pasaba en esa radio? Había un relator que era Jorge Troiani. No, está un amigo, Diego Corol, está... Ah, bueno, no sabía. Figuras, figuras. ¿Está su virata ahí? Es de acá. Amigo, amigo, amigo. Se relataron los partidos. Se relataron los partidos. Vamos a favor. Por eso, vamos a ver algunos partidos de fútbol. Muy bien. Si los podemos... ¿Te acordás que hubo algún partido, no estuvo, te acordás, a los cuales iba Macri? Sí, me acuerdo alguna vez, porque se inundó todo, estaba jugando en Euraca. Estaba jugando en Pilar. Daniel, ¿cómo le cae a Sergio Tomás Maza su nueva etapa en cara? Porque hay como una pica ahí, ¿no? Es momento largo. Yo tengo siempre la misma predisposición al diálogo, no tengo ningún tipo de problema con Sergio. Parece que Sergio no. Pero ya... Había que preguntarle a Sergio... Porque es importante preguntarle, porque usted lo colgó una vez. Ah, tiene razón Nelson. Usted lo colgó. Lo trae y yo le doy. El testigo clave de eso es Alberto Fernández, que lo llamaba y le decía, y no lo atendía. Ahora está en el piso y llega el momento de rematarlo. ¡Oh! ¡Qué duro estuvo! Vamos, vamos a tratar de evitar los remates judiciales. Es un rencoroso al final. Los remates judiciales es algo que vamos a tratar de evitar. ¿Es algo de consenso usted? Escúcheme, una cosa de los remates judiciales de los campos que hicieron... Escúcheme, usted lo tiene acá, ¿no? Escúcheme, usted lo tiene acá, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Se tiró? Uy, no sé, como manes, pero... Se emocionó con la idea. Se derrite. Sí, pero escúcheme, escúcheme. Ahora que sé, usted lo tiene acá, ¿no? ¿Qué? No, 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 yo soy una persona... No, no, nunca guardo ningún tipo de rencor. Eso me enseñó Mirta. Me enseñó Mirta. Pero recién dijo lo que iba a rematar. El piso. Lo que queremos es evitar los remates judiciales. Es una política de Néstor. Cuando asumió Néstor que ese... Había muchos campos que estaban por rematarse. Néstor evitó eso. Y queremos volver a ese origen productivo de nuestra coalición. Sabía eso, Néstor. Sabía bastante. Yo le puedo preguntar a Sergio si está un poquito celoso. Porque yo lo veo, ¿eh? No sé... Bueno, permiso, me voy ahora a un zoom. No se queda con él. No pueden estar juntos. ¿No pueden estar juntos con él? No, 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 porque tengo que hacer un zoom ahora con amigos de Brasil que me... Ah, mirá cómo lo... Con pichichín. Le hace pichín. No, 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 con el amigo... C. Pequeño. C. Pequeño. ¿Con quién? C. Pequeño, papá. Sí. Con María Betania. María Betania. María Betania. Lo que en Brasil se dice es mi, 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 mi. Cuando es uno que habla... Mucha mujer. Mi, 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 mi. Un buen de humo. ¿Cómo le va a ser, Sergio? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¡Oh! Tienes voz rara, ¿eh? Mala vibra, mala vibra. Bueno, porque además tiene una interna muy fuerte que le tienen que... Ciloso. ¿Cómo andan? Nosotros bien, ¿usted cómo andan? Muy bien, no, para nada. Debe estar ocupado armando el congreso del partido en dos semanas. Hay que ver qué hace ahí, mamita. Tenemos que ver el tema de las sillas. Si nos alcanza. Hay que ver si ponen 15 o 20, ¿no? ¿Hay silla para ustedes? No. Lo que pasa es que a veces el pato Galmarini se copa, invita amigos. Claro, claro, claro. En un Zoom chiquitito. Vamos a ver. La culpa es del pato, claro, sí. Porque además, ¿quién queda de eso? Claro, claro. No, Moria me dijo... Yo tengo un Zoom para 40 personas en casa, ahí pueden entrar, ¿no? Moria me dijo, mirá, el elenco que estamos haciendo ahora, Julio César, te apoyamos. Podemos sumar. El telonero, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Podemos sumar. Claro, claro. ¿Está en su peor momento? ¡Uh! ¡Durí! Vea la pregunta. Muy dura, ¿no? Igual ni alada, ¿eh? Muy bien. No lo esperaba de vos, ¿eh? Pero una pregunta periodista. Qué feo, qué feo que queda eso. Bueno, conteste. Conteste, claro. No, no, no. La verdad es que peor la está pasando la gente. ¡Oh! Y nos tenemos que ocupar de eso. No se lo cree. Está lista. Odio cuando se pone así. Nos tenemos que ocupar de eso, de la inflación. Sí. De la carga fiscal. Estoy de acuerdo. Porque si bien la alivie un poco, es excesiva. La alivie, ¿quién son? Pero escúchame una cosa, porque esto es una pregunta para hacer. ¿Quiénes quedan con el Frente Renovador? Yo cuando vi la reunión del Frente Renovador, digo, va a ser muy interesante. Malena. La negra Camaño. La negra Camaño. La negra Camaño. Y diez más. Mira, hay un ministro, ¿no? La negra al frente y diez más. Parece que Camaño. ¿Sí? La negra ya se fue. Ya se fue, ¿eh? Ya se fue. Ya se fue. Sí, la negra se fue. No, pará, pará. La negra está con la base. Llamala a la negra. Pará, pará, pará. Llamala, llamala. Horacio, sos un pulpo. Pará. Tremendo. ¿Por qué no le preguntamos en off? Vamos a un off. Porque así no se pone. Me parece que no queda nadie. En off. Casete estadista. ¿Quién queda? Es un Pac-Man. Donofrio. 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 Porque Donofrio, ministro de transporte. Nada, chiquitito, chiquitito. Alexis Galera. Guerrera, guerrera. Guerrera, guerrera. Galera, tío. Karen, y él sabe el código. No soy yo, no. El ministro de transporte que no existe. No, no tiene nada. Qué cosa. Qué difícil. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Nada. ¿Se va? ¿Tenemos que aguantar? ¿Se va? Ustedes digan eso. ¿Pero usted qué va a hacer? Claro. Ustedes digan que me voy. Pero denos información. Ustedes digan que me voy. Y que está muy enojado. Claro. Y después cierra por una secretaría de industria. Pará. Un mega ministerio. Pará, loco ansioso. Loco ansioso. ¿Viste que hablaban de que Scioli es como la llave a todo? A ver. Yo puedo ser el verdadero ministro de Economía que libere. Ah, mirá, empezaron a competir. El mercado. ¿Pero qué? ¿Entendés? Pero ya está. No va a ser más falta intermediarios. Cristina no lo va a dejar. Bueno, vamos a ver. Guzmán sigue firme. ¿Le va a mandar alguna otra carta al ministro Guzmán? Vamos a ver. Se echaron varias veces usted y no. Uh. Vamos a ver. Hay que ver a Axel cómo le cae. Claro. A Axel le cae horrible. Sí, sí. No, no, no. Vamos a ver. ¿Escucharon a Axel hablando el lenguaje inclusivo? Amame, amame, amame. Dios mío. Algo que no es la provincia de Buenos Aires. Hay que revelarse y usar el idioma inclusivo, dijo Axel. Sí, disparate. No nos van a explicar desde España cómo tenemos que hablar. Profesor Universita. Dios mío. No comas, pero metele... Gallego, go home. Gallego, go home. ¿Sabes por qué se ponen esos temas en agenda? Porque es imposible de poner en agenda los temas más importantes. Ah, claro. ¿Por qué no hablan los iraníes terroristas? Tenemos terroristas con bombes y usted no dice nada. Nada, nada. Pobres chiques. Calidad de educación. Calidad de educación. Miren, chicos, estamos en educación, hagan esto porque la educación está malísima. El paro en la Rioja, ¿no? Que continúa, por ejemplo. En nombre del Estado, les digo a las chiques, rebelensen. Rebelensen, ¿no? Rebelensen contra los que quieren condicionar la manera en que tienen que expresarse. Ustedes son jóvenes y les jóvenes se rebelan. Así que, por favor, les pido que sean consecuentes, sigan el ejemplo de Cristina, rebelensen en contra del sistema. Cristina debería ser Cristina. Cristina en Puerto Madero se rebeló. ¿De qué se va a rebelar? Si va de vacaciones a Disney World. Totalmente. ¿De qué sistema se rebeló Cristina? ¿De qué habla? De ninguno. ¿Qué habla? ¿Y usted le pagó al Club de París? ¿Cómo le molesta, eh? Le pagó más que nadie en la historia. Usted se hace el rebelde y usted le pagó a Repsol. Axel, ¿qué opina del ascenso de Berni? Del nuevo rol que tiene Berni. Me parece muy bien. Me parece que tiene que ir más duro. Incluso, no solamente contra esos camioneros que estaban obstaculizando lo que era el normal desarrollo de la actividad económica, sino que también hay que ir duro contra algunos movimientos sociales que no entienden, que no entienden que la cosa cambió y que por ahí cortan de más. Nosotros vamos a hacer lo que la reta no se atreve a hacer. La Cámpora. Nos corre por derecha a la Cámpora, la Cámpora. Los movimientos, tu enemigo, el chino navarro. Y en eso vas a coincidir conmigo. Coinciden. Y si Berni quiere ser candidato a gobernador, usted queda afuera de la copa. Claro. Puede ser presidente. Un centro de estudiantes va a ser presidente usted, por favor. Pero usted viola. No descarte nada. Usted viola. No descarte nada. En este contexto, no descarte nada. Con tanto termo, ¿no? Hay un 25 o 30. La chita está prendido a fuego. La chita está terrible. No, lo que pasa es que venimos, estamos hace 48 años. Más votos propios que masa. Una hora diez. Más votos propios que el forro de masa tengo. No, no. Más votos propios que masa tengo, ¿eh? Una hora diez desde casa de gobierno hasta acá, imagínense. Está regalé. Imagínense. Una hora diez, pero tenemos 2.500 kilómetros de bicicentas, ¿eh? 2.500 kilómetros para que disfruten les vecines. Escuchame, pero para saber. La casa de gobierno queda muy cerca de Catedral. Te tomás Catedral, te bajás en... Estuve la desgracia con el auto. Ah, ah, ah. Hoy fui un ratito al diario, después me fui a casa de gobierno. ¿Cuántos kilómetros tenemos de la reta de... 2.500 kilómetros de bicicentas. No les usa a nadie, al pedo. Es un odiseo, ¿no? Al pedo, es un desierto. Pasa la bula del desierto. ¿Qué pasó? Eso es verdad, eso es verdad. Y eso que hoy no hubo piquete, ¿entendés? ¿Pero qué viniste, marcha atrás con el auto? ¿Qué pasó? No venías así. Para entender, para entender. ¿Qué pasó? Al volante, al lado mío. No, no, no. No, no. Yo no entiendo porque yo estaba así la semana pasada. Escuchame. Estaba on fire. On fire. ¿Estás on fire? No, pero te votarías, ¿viste? Empiezan con esas boludezas en las redes sociales. Te votarías, ¿viste? Eva Ferrario. Es la transformación. Escuchame. Es una transformación. Después uno entiende también. La transformación nos vara, Nacho. ¿Por qué pasa eso? Porque la rete está más preocupado en prohibirle a las chiques en hablar en inclusivo antes de que ordenara el tránsito como hicimos nosotros con Berni. No, el problema es de ustedes. No, pero que te diga razón. El problema es de ustedes, principales. Escuchame, cuidado. Mudate a la provincia de Buenos Aires. No se va a hacer, pero ahí no hay cloaca. Bueno, pero tenés otras cosas. Pero nada, listo, ya está. No, pero tenés otras cosas. ¿Qué hay? 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 ¿Tenés otras cosas para disfrutar? No, pudo. Está muy enojado, ¿eh? Está un fire. Hagan algo, déjense, pavado. Estaba hablando con Mayra Mendoza para que... ¿Qué? ¿Cooperativa? No, no quiero, no quiero nada. Offshore en Miami tiene Mayra Mendoza. No, queremos vivir en paz. Está enojado de verdad, ¿eh? Sí. Va a cobrar, Axel. Saque la cara porque cobra. Es el núcleo Tano de Ortega. Sí, querido. Claro. Los 1.500 kilómetros de bicicenda. Las veía todas liberadas. Embotellamiento. Como nunca se suben a un auto, abría un semáforo, cerraba otro. Pero, flaco, es subirte a un auto y fijarte cómo están sincronizados. Vos decís que la onda verde no anda muy bien. Si no manejan un auto. Pero ahora te podés votar a vos mismo. Sí, te votaría, ¿viste? Conectense a las redes, 8 de la noche, pero váyanse. Ahora, Emma Ferrari te... Están lanzando un plan para crear 200 candidatos por fuera de la política. ¿Por qué no te postulas? Muy bueno, muy bueno. Es loco, yo no soy político. Es lo que la gente estaba esperando. Ortega y legislador. Pará, la bicicenda y esos palitos de goma que te ponen... Viste que te ponen unos palitos de goma así. Yo choqué uno. Hace poco... ¿Y qué? Le di paquete. Te han hecho para chocar. Te va a llegar la multa. Seguro, te llega la multa. Le di porque no lo vi. Lo toqué. Te llega la multa. Máxima 40 o chocás el palito nada más. ¿Viste? Reivindicá la arteria, ¿eh? Que lo te digaste. Bien zurdenes, ¿eh? Vamos zurdenes. Estás muy enojado. Muy bien. Estoy a la derecha suya. Qué dirá Ernesto, ¿no? Muy bien. No, no, no. Como viene Carlos. Mañana, 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 mañana. Mañana. Ya llegó. Yo solamente quería decir que pobres iraníes y venezolanos, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque llegaron a la Argentina, los secuestraron de la vida. ¿Cómo los secuestraron? Los terroristas. Tienen mandato terrorista y pobre gente, ¿no? ¿Cómo ir a Terán con ellos? Tienen fotos de bombas. Tienen fotos de armas. Pero se están comiendo un garrón así. ¿Cómo? Son más terroristas que Bin Laden, ¿no? Tenían listas de periodistas. Aparte, ¿sabés lo que es vivir en la Argentina con esta inflación, con estos problemas que hay? Con Cristina que quiere golpear y voltear al gobierno de Alberto. Usted defienda a los iraníes. Está loco. Le están pasando mal. No, la están pasando mal. Le están pasando mal. Está loco. Vaya, tené, mamá. Nelson, es momento de saludarlo a él. Es momento de saludarlo a Carlos Alcidespan. ¿Bonasera? ¿Bonasera? Cinco y media de la tarde. ¿Algún piquete lo agarró una vez, Carlos? No, no, no. No, me quedé pensando en esto. No, yo tengo un batitubo que me conecta con los lugares donde trabajo. Elicóptero, como en San Pablo. Carlos es de la bicicleta. Mirá. Yo lo vi correr una vez. Sí, sí, corré. Y yo lo vi en bicicleta, es verdad. Corré en bicicleta. Y hay que mantenerse físico. Estoy en la línea opuesta a Ortelli. Opa, mirá. Es bicicleta, Carlos es bicicleta. Muy bien, Carlos. Qué momento. ¿No transpira? No, para nada. Es un pato. ¿Me ves transpirado? Es un pato, 40 grados en bicicleta. No, no, no. ¿La nación va ahí? Enojado. No, absorbo bien. Muy bien, Carlos. No sudo tanto. No sudo. Voy a decir algo, pero desde ayer he notado que hay un asesino adentro de Ortelli. En un momento saca un chumbo y se pudre todo. Está muy enojado. Nos limpia todo. Ya desde ayer está enojado. Ya Daniel Vilota me dijo, intendentes del Conurbano están pensando en Ortelli como culata. Como guardaespaldas. Porque es un petizo que se las trae. Guarda, cuidado. Bueno, quiero agradecer a la inmensa audiencia de la Odisea del Humor. Tremendo. Patricia Niro dice, no podemos parar de reírnos. Sos un grande, Carlos. Gracias. Además, nos saluda a Claudio Espósito, productor nuestro. El tenés que se mata. Un abrazo. El querido amigo Pablo Busandri también dice, agradezco por las risas y gracias por la catarsis. Yo le quiero mandar un beso a Gaspar, que ayer me llevó con un auto y escucha el programa siempre. Mira, creo que lo conozco. Sabrina Santos también dice, aguante el pase. Nos encanta a mí y a mi novio. Oscar Sócrates también nos escucha. Un gran dibujante que publicaba en La Nación, en la etapa. Patri también. Matu. Graciela de Agostino. Eduardo Raúl Cieiro. Marcello. Gastón. Pero tengo tantos mensajes que no. Porque cuando aparece un corralón, ¿no? Corralón, los hermanos. Un saludo a Guillermo del corralón. Ah, ahí está. Ahí está. Salud, loteado. La rata aprendió. Córdoba y Anchorena. Está todo loteado. ¿Cómo aprendes? No, mirá. Otra que hay desarrollo social. Gracias a la gente de Habana. Y gracias a Césare, que me envió este chiste sobre una familia italiana. Mirá, una familia italiana se viene a vivir a la Argentina. Era un matrimonio y una chica, adolescente ya, mayor de edad, pasan los meses y la nena, la ragazza, conoce un fidanzato. Un novio. Con el tiempo lo invitan a cenar y para que no se vaya tarde, le permiten que se quede a dormir en su casa. En el living para que estén más controlados. La típica. ¿Qué dice la mujer? Viejo, mejor que se queden acá. Claro. Antes que vayan, salgan y uno dice, ¿qué estarán haciendo afuera? Claro, lo menos lo tenés. A la madrugada la señora se despierta y le dice al marido, viejo, viejo. ¿Por qué no vas a ver cómo está la nena? A ver si este bambino es medio degenerado y pasó algo. A lo que el marido le dice, bueno, viejo, voy a dar una vuelta y me fijo. Era medio cocoliche. Cuando vuelve le dice, está todo bien, viejo. Están hablando de historia política. La esposa le dice, ¿cómo de historia política? Sí, la nena decía, perón ganó, perón ganó.